Gracias por ver el video 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 One, two, three Gracias por ver el video 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 y nos sentimos y que son y 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 como es la maya, la zapoteca, para las ormetas. Entonces, la cultura zapoteca es nuestra cultura de mi pueblo. El valle de Ococlán es conocido como el valle de los pueblos zapotecos. Cada pueblo que tenemos en esa zona, para los que han ido, hacen una sanidad, hacen un oficio. El que no hace cerámica, el que no caña madera como el niño, el que hace los lindos, exiles. Y son de la luna de los pueblos, los pueblos zapotecados en Oaxaca, donde hacen beautiful things en el Latinoamérica, y comprise Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, y el Pacífico. Los pueblos que tratan de tradiciones y costumbres, y el pueblo de nosotros es un pueblo de unforto. Nuestro pueblo es un pueblo de portugues. Por ejemplo, el valle de Bogotá estaba antiguamente conocido un pueblo que se llamó Zapotitán. Es el niño, ahora llamado Kitajete, cuando los españoles llegan al valle de Oaxaca. Cuando los españoles llegan a este valle, se encuentran con un pueblo que tiene usos, costumbres, lazas, rituales. Cuando los españoles llegan a este valle, se encuentran con un pueblo que tiene usos, costumbres, lazas, rituales. Para los que han ido a Oaxaca, uno de los testimonios vivos es Monterran, que está en la cumbre de una montaña. Para los que visiten Chicoaxaca, uno de los lugares importantes es Monterran, y ese es uno de los lugares que los españoles se encuentran. Para nosotros, el volo de Kitajete también está antiguamente estando vestidos sobre la montaña, llamado El Palenque, la zona donde nosotros tenemos estos vestidos que vemos en la foto. So, the picture is showing... Ah, the mountain that is called Palenque. Está también en la parte de arriba del coro. Ahorita el coro de nosotros ha sentado un vallesito. So, these people are in the valley, and Palenque is in the mouth. Es para nosotros de ahí nace nuestra identidad, porque los españoles, cuando llegan a la zona sapoteca, respetan el nombre del pueblo, y traen el santo patrono de San Marín de Turismo. So, the elders do respect that they are being there, and they are... They do that, and they will protect from... What's the name of the... El coro se llama San Marín de Turismo, ese santo patrono de mi coro. The patron said San Marín de Turismo? De Turismo. Es conocido. Dicen que su origen de este santo es de la película Ibérica. Pero respetan el apellido, puto en Chilcaquete, que es nombre sapoteco. They respect the name Chilcaquete. 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 And they respect the fact that they let the community keep that name. Que sapoteco quiere decir quita, quita. Chilcaquete, que es la tierra del petate, donde se mueve la quita, que usualmente usamos para quitarla. So in sapote, in the language of sapote, it's two words. Chilcaquete. Chilcaquete. Chilcaquete, which is pink. Para nosotros es muy importante. And the other part of the word is escapete. 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 Que usamos llamada de cajitaquete. So it's a stock that they use to grind. Para nosotros es muy importante porque hasta nuestros días todavía seguimos utilizando pintas naturales para quitar nuestras piezas. It is very important because even today they use these natural parts as a tool. El día de hoy, todavía están escapando estas minas. La Universidad de Pensilvania con unos doctores de México de la Universidad Autónoma. Están conquivando las escapaciones del pintajete. Todavía no es una zona abierta al público. Está en investigación. So this is an area that is still under investigation from the University of Pennsylvania. And the Autónoma University of New Mexico. And it's still active and they're still excavating. And they're very interested in that area. And there's 73 hectares? Yes, 73 hectares. Hectares? 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 Bueno, por ahí donde nosotros, desde Artónoma, pueblo somos. Cabe mencionar que las tradiciones, costumbres de mi pueblo fue que nos dieron para hacer este arte. Nosotros, Jacobo y María, nos conocimos en el cuerpo, no somos originarios del cuerpo. La verdad, cuando María era pequeña, yo la recuerdo poco en la primaria. So, that's where María and Jacobo met, and that's where they still live in the New York court. Y, bueno, la parte romántica es que nosotros, pero en el pueblo de ustedes, en San Francisco y en la gente, tenemos una fiesta muy bonita, que es en la Navidad, que los apostólicos, como es un sincretismo, aprendemos a adorar también a los dioses católicos como los dioses del sermento. Entonces, el día de Navidad que los llevaron los padres, reúnen a todos los jóvenes del pueblo, y se introducen, y se llama Día de la Marina, porque una muchachita es marina de una rama, y de esa manera se introducen, y ahí nos hicimos doble en el cuerpo. Ok, so there was part of the story, the people of that town, on Christmas time, they had the young people of the town get together, and so they try to introduce the young people so they can meet, and then women have a cake, or a, and they started their, their, you know, of the creation, they're delicious, and more incredible. Esa parte romántica de la Navidad. Y la es la romántica de la Navidad. Bueno, como veníamos tratando acerca de nuestros países, de las tradiciones, de las costumbres, del origen de Santa Cruz y de la gente, cuando Jacobo y yo nos conocimos, que fuimos a fiestas, ambos ya pintábamos, ambos ya hacíamos este arte como el hijo de papá, cada uno con su familia. Y entonces, una vez que él y yo, nos conocimos, y decidimos vivir juntos, empezó a hacer lo que es, o me acuerdito, a los colegios continuaron a la tercera generación de este acto. So when they act together as a couple, they decided to continue what today is this third generation art. Y pues así fue como pensamos, nos conocimos, nos juntamos. Siempre fue bajo un propósito, bajo un objetivo. Cuando Jacobo y yo nos conocimos, nos juntamos. Fue una etapa un poco difícil porque en esa etapa era un alto índice de migración en nuestro pueblo, en nuestra generación. But then there was a little bit of a difficult time because at that time there was a high percentage of migrations from the other generation. Muchas veces, yo fui a que en muchos, en varios momentos, desde allá, como no, pues vámonos para el norte porque creo que no vamos a poder poder vivir con el que hace. So several times she would tell Jacobo that they push it in the doors because we cannot be able to live on this art. Era un trabajo no muy conocido todavía. Era muy difícil, como acabó algunas veces, sobrevivir del arte. Pero vino una personita que fue el motor que nos impulsó a seguir ahí y a tener fe en México y a tener confianza en este arte y fue nuestro hijo. Fue el motor que decidimos y Jacobo le dijo, no me voy a ir para el norte, aquí continuamos. So they found the person that gave up the motor to keep going because, as you know, the art did not, you know, you're allowed to go live quite well, their art. But they found it in their son, that motor, that decided, made them decide not to go to the north. Y fue así, ¿no? Como continuamos. Cuando nosotros teníamos en todos los tres años de estar juntos en nuestro arte, conocimos una persona, que fue el señor Gary Boyd, que está allí en el pueblo. So they met Mr. Gary Boyd, who's in the picture. que fue la primera persona que nos invitó a salir afuera y que la verdad nos motivó. So when the first person advised us to travel to be more lenient, él fue quien llegó ahí a nuestro taller y nos dijo, su trabajo es muy bonito. Él fue quien llegó a su trabajo y pensó que su trabajo es muy bonito. Yo creo que hay que sacarlo, hay que mostrarlo. Permítanme apoyarles y yo les puedo ayudar a que su trabajo lo puedan mostrar a otros países, ¿no? Y pueden entrar a los niños, su país, donde estamos por primera vez fuera de México. Y así que, un nuevo camino hacia. Conocer. Y así que, un nuevo camino hacia. Conocer. Y también de diferentes culturas también. Ya por acá, Chauca, en el primer punto de visitar en el United States en San Diego, y fue su primer paso para visitar, o getting the work out, just to be better known. Y así fue como, Jaco y yo todavía hasta ahí, estábamos en el equipo solo con algunos de sus hermanos, y nosotros dos, pero todavía no nos quedaba muy claro hacia dónde íbamos y qué queríamos. So, that's how Jacobo and Jacobo Brothers started the work, but it is still not very clear on what they really wanted or what their future goal was. Hasta que empezamos profundamente a tratar la esencia real de nuestro arte que tratamos de hacer. So, that was when they started to rescue the real aspects of the work they are doing today. Y nos dimos cuenta de que cada elemento que utilizábamos desde el árbol, desde los libros que fundamos sobre las piezas, era más allá que solamente hacer una figura de marea. Era más que un perfil que empezamos en nuestra país. So, they thought that their work, their painting was very profound and it was profound in their spirit. And it was more than just the painting and all the designs of each other, the art that they do. So, one of the goals was to rescue the significance of the animals that are made of a tree called copal. So, that's how they started to give a stronger cultural value to their art. This is how their parents showed them what to do with the artisans. They were shown by their own parents. So, when we were in the first place, we were in the first place to the United States, and before that, we had to be able to get a lot of doors on the streets, like in the state of Oaxaca, like in the center of the city. So, when I was a kid, my father gave me a lot of food to sell the piezas, the alegríjes, in the Zócalo, because they didn't know much. So, I gave them a lot of food to sell them. And I gave them a lot of food to sell them. So, I gave them a lot of food to sell them, and I gave them a lot of food to sell them. So, before coming to the United States and showing their art, he went around with his father, showing his art in Oaxaca, and trying to get it to be exposed and known by the community. And they would sell some pieces in some of the local galleries and papés, and trying to show their art. So, he was 12 years old, and he had started showing his old brothers how to make this art, how to cut it, how to paint it, how to do everything so they could sustain the family. So, he really wants to pick some of the local galleries in Oaxaca who really supported him, and also the Mexican Foundation of the Arts who at that time also supported him. So, today, he still continues to show their art in some of the local galleries, in places like this really nice place like Percado. Yes, and now we are going to talk about the colors we use, the way we do these pieces. Okay. Let's talk about the form and the colors of their art. Yes, So, these are kind of black all our forms. en 1994 nosotros ganamos los premios estatales porque empezamos a hacer piezas de un solo pedazo de madera, antiguamente los alegríes se hacían por partes. Luchando por acreditar nuestro trabajo empezamos a buscar los premios también nacionales como internacionales participando en los concursos que organiza FONAR, que organiza el Instituto de Artesanías en Guajara. En ese entonces había una tendencia de hacer los alegríes como más fantásticos, como dragones y con colores florecentes. En ese momento los alegríes eran de holográficos y fantásticos, en ese momento. Entonces yo seguía un poco, estábamos en un poco nosotros dos un poco necios, haciendo los grupos más pequeños y utilizando los colores más magníficos. Pero miramos, ahí la foto que vimos hace rato, avanzaron bien por los colores florecentes. Así que hicieron insistentes que necesitaban usar más pequeños diseños y no solo los colores que hicieron. Yo le agradezco mucho a mi esposa porque cuando nos casamos en 1994, ella hizo una actividad de pintura. En cada centímetro cuadrado de las piezas, ya he hecho muchos dibujos. Entonces, quiero agradecer a su esposa, que se volvió en 1994. Ella hizo una actividad muy intrigante y small design en cada una de esas pequeñas áreas. Bueno, pues, como habíamos hablado del rescate, del objetivo del rescate, tanto de significado. Pues, hasta 90 trabajábamos ambos con nuestras familias. Pero nuestros dibujos eran un poquito más crudos, más grandes. Cuando recomo yo los buscamos, pues, cuando empezamos con este, con esta forma de hacerlo más pequeño, como lo que ustedes han visto ahorita de lo que se ha exhibido. Y siempre es como ese reto, ¿no? Y, pues, en la actualidad, como las fotos, las imágenes que ven, no solamente lo hemos hecho sobre nuestras piezas, sobre nuestras zonas, sino también hemos trabajado con otros proyectos. Como los que ven ahí, que es un barón, estuvo exhibido hasta acá, desde acá. Entonces, los proyectos, por ejemplo, para el Superbón, encima, este es un material especial. Y la otra pieza que ven ahí, que pone en cargo especial, en una revista, en la revista Pérez. Entonces, esto es muy en tiempo de proyectos que hemos hecho, pero sin olvidarnos del valor cultural que era una ley. Así que, como pueden ver en las fotos, no solamente es un fútbol, pero pueden ver en la revista Pérez. Pero también, como pueden ver en la revista Pérez. Pero también, como pueden ver en la revista Pérez. Pero también, como pueden ver en la revista Pérez. Cuando hicimos esta pieza, me tocó a mí empezar en el diseño. Y nosotros siempre estamos cuidando parte de la cultura. Cuando le propusimos a la revista, le dijimos que no lo íbamos a hacer por mucho de los hijos, sino que iba a ser creado a nuestra raíz cultural. Y creo que esto le dio mucho valor a la revista Pérez. Entonces, él hizo el sitio para el magazine, para el Playboy magazine. Y él dijo al magazine que no iba a ser un error. Y que aún iba a mantener la tradición cultural y las ideas culturales que estaban trabiendo. Después empezamos a utilizar y hacer formatos más grandes. Algunos hoteles nos pidieron piezas para su lobby, pero siempre estábamos trabajando piezas de papel maché. Pero con el agua, el viento, los fracanes, el papel maché se deterioró. Entonces, decíamos, porque al principio la intención iba a ser la de madera, pero no podíamos conseguir madera tan grande. Lo máximo que hemos podido conseguir es como autólogos que están escribiendo en este lugar. Entonces, empezamos a descubrir la fibra de la nave. Que, aliado con la fibra de vidrio, pudimos lograr hacer el formato grande para las piezas que no fueran tan pesadas y fácil de transportar. Y ahorita esta pieza está en Huatulco, en un lobby de un hotel. Bueno, y así seguimos. Entonces, ahora vamos a platicar el proceso de las piezas. Aquí vamos a cobrar un pequeño video para que ustedes se entiendan. En los últimos años el taller se ha convertido en una escuela de arte. Entonces, lo que comenzó con una pareja, ahora es una gran escuela, porque en 1994 nos dimos cuenta que compartiendo nuestro trabajo íbamos a poder trascender poco a poco a nuevas generaciones y a nuevos jóvenes. Porque cambiamos el estilo de una mora de colores presentes y todo a más identidad cultural. Ahora vamos a hablar de los procesos y cuando los pasamos, los colores fueron los primeros. Ahora vamos a hablar del trabajo. Ahora vamos a hablar del trabajo donde les enseñan los estudiantes y los otros artistas. Ahora vamos a mostrar el video. Mi nombre es Agustín Proctor Luis, soy originario de la Comunidad Matipi T. En la año 270, tengo 40 años y me dedico a crecer tallado. Yo fui a tallar por mis padres, mi padre es de tallado. Así es a meninas como yo aprendí, viendo y empezando con consistencia. Al principio empezando a tallar lo que son piezas, no tienen mucho movimiento. Empezando con el morino, se van queriendo los puestos de la comunidad. En lo que se le opera, lo que se está ahí, se empieza a cortar con los trozos que se cortaba con un hombre humano. El problema es que, por ejemplo, los cortos del machete tienen que ser un corte en panal y en veje. Entonces, se trata de tomar la madera y es por eso que utilizan las plantas. La madera Umbanda Matipi T. Se va a dar un húmedo si se está volviendo. El árbol es fresco, es still green, es still soft, and that's how they start to work, and it's a piece of a sacred form. So you can see it's not a circle, it's just like the form of the actual trunk. So you can see that you look at the vertical, the horizontal parts of the wheel, and then he decides how he's going to start the piece, guide them to where he's going to take the form. For example, he's working on the hands of the piece, and he has to imagine in what form that piece is going to be. So he's always imagining the horizontal or vertical, and it's very important to balance over the piece. So right now, because of his presentation, he's actually thinking that it should go vertical. So while he's presenting or we're talking, he's actually going to work on the piece, so you can observe how he does it. So he's thinking about the coyote, because that's his spirit animal, and he's going to let you know how he is, but that's what this piece will be. So we start with a separate calendar. So we start with a separate calendar. And we have used this to give continuity to this part. The calendar is a day of 20 days. And each day is a different animal. Dentro del calendario sapoqueto, tenemos tres animales muy importantes. Inside the calendar, the sapoquet calendar, there are three very important animals. Now, the other team is the spirit animal, and the serpente. The jaguar, a jaguar, the jaguar, a jaguar, a iajila, the eagle, and the serpente, and the serpente. And the jaguar, a jaguar, es poder, es yipua. The jaguar is the spiritual power. The serpente, es poder, es comida, esỡera, de etrena, The serpente, es poder, de etrena, the serpent, is the eternal power. Cuando en nuestro contexto, en nuestro mundo, where our ancestors would relate to the other worlds, y el águila es poder visual, y el águila es el visual power. Y ahí es el venado, el acuache, el amarillo, la portuga, el colindín, y el pues, el aviso, el contenido de pastor y el archenberg, y cada uno de estos animales tiene un potencial significado para nosotros. Each of these animals have a special significance for us. Y los seguimos haciendo, and we continue to make them. En actualidad también hacemos otros animales, como el trabado, el antepas, el antepas, el elephant, el girafs. No tienen un significado en nuestra cultura. They don't have a significance in their culture. Pero tienen un valor por un gran, but it has a cultural value. Quédense que no puedo leer de ron de ron de ron. That is what we give it to them. Al igual, vamos a retomar lo de la pintura. También los colores tienen un significado. Los colores también tienen un significado. Y les vamos a hacer una pequeña muestra de cómo nos hacemos. And she's going to give you an illustration of how they ate them. Si algunas personas que han ido a Mita o de Alhambra, que son people que han visitado Mita o Morotan Rarán, han podido ver todavía el pequeño vestido de colores en esta zona. They still can see some small remains of colors in that area. Lo que seguimos usando es la cochinilla. We continue to use the cochinil. El indigo, the indigo es el anil. El anil se obtiene de un árbol y viene de la población de Aniantepec, en el estado de Oaxaca. So, it's from a tree and it comes from the town of Aniantepec, in Oaxaca, so it's called Aniantepec. Entonces, ahorita el pedacito de madera que está pasando en Jacobo. So, now the little piece of wood that Jacobo is passing through the oil. Es para que lo buenan. Es para que... You can smell it. El copán en la cultura japoteca es una manera sagrada. Copán es a sacred way. En México, tenemos ochenta y tres diferentes tipos de copán. En México, there's 83 types of copán. That's a special edition for copán. It's a type of thing. En Oaxaca, tenemos más de 40. En Oaxaca, there's more than 40. En el taller, nosotros usamos solamente copán hembra y copán macho. In the workshop, it'll use female and male copán. El primer pedacito que les pasó a Jacobo era hembra y el segundo era macho. So, the first piece that Jacobo is giving you is... Primero. Hembra. And the second piece was male. La diferencia entre el copán hembra y el copán macho es que el hembra tiene la cascara delgada y blanca. The female copán... The difference is that the female copán is a bigger bedroom. He is más suave para atrás. And it's softer to worker. El copán macho tiene la cascara más gruesa y loca. The male copán, the male copán is thicker. Y es más dura para tallarla. And it's harder to work out. Dentro de esta familia de diferentes especies de copán, En el incienso que seguimos ocupando las ceremonias importantes de nuestra comunidad, el incienso que seguimos ocupando en las ceremonias importantes de nuestra comunidad. Para los apodestos, para los apodestos, el uso de los insectos es el plástico de los puros. También en el incienso lo utilizamos para hacer colores. En el incienso, lo usamos para hacer colores. Bueno, le vamos a hacerle a la pequeña muestra de colores. So, we're going to demonstrate the colors. Para obtener los colores, nosotros utilizamos la casca de colores. So, to make the color, we use the shell of the coca. Si colocamos la parte gris que tengo aquí, nos va quedando, como esta rama está un poco joven, entonces apenas está pintando el pigmento. So, they use the young part of the tree and it's going to use the pink head. Y lo que tenemos que hacer es poner esta casca de alzón y costarla. So, they put it in the side and host it. Para obtener el formo, se mueve con el metate. Se mueve con el metate, ese es un material de aquí. Vamos para hacer el trabajo. So, they use to grind into pieces, make into pieces. Una vez que ya lo tenemos molido, lo aplicamos con uno. So, once it started to grind, they actually put up lime. Cabe mencionar que nuestros antiguos, los antepartados, no usaban en el mundo. So, once she wants to make sure they know that her essential did not use lime. Buscaban otro ácido que se llama quinuelo. In other words, they used other acids that were called quinoelos. Cuinoelos. Cuinoelos. No, no, no. La actualidad es no actual que lo usan en el mundo. Now it's actually easier to use the lime. Nosotros todos, le ponemos limón, nuestro color es un poco pobre. Y se pone, puede querer, so if you just use the lime. pero si nosotros utilizamos 50% de resina, 50% de miel y oreja, entonces usamos 50% de resina y 50% de glass. Hacemos un color natural y podemos hacer un color muy fuerte que ya no se va a perder. Es como un graniz, el copal es acabado. Si yo mezclo a este mismo que dentro, la A, es un graniz, 25% de copal. Entonces, si yo mezclo a este mismo que dentro, la A, es un graniz. Si yo mezclo a este mismo que dentro, la A, es un graniz. En la actualidad es muy fácil hacer este color con bicarbonato. Antiguamente se usaba la sal de mano. Realmente se usaba sea salt. Para nosotros tiene un significado especial. El color es negro. Significa divierta. El rojo para nosotros significa adoración y poder. El rojo para nosotros significa adoración y poder. Red es adoración y poder. Amor de sangre a esto para demostrar la salud. Y así como hace el pigmento, aumentamos la gana. Así que también usamos el cartero. En cuando nos ponemos 25% legal. Cuando nos ponemos 25% legal. Hacemos el color verde Lightstone Hacemos el color verde Y comienzan los dices Y luego start the Radiations Y le ponemos la como zinc Y si tú use zinc Y empezamos a sacarle Una amplia De color de zinc So now we have the rest Como pueden ver Si todo depende Podemos sacar una palestra De colores muy amplias En la otra persona no es probable We can have a very large Black card In your colors Si nosotros lo vamos gestando Con el índigo o anil So unirse Con el índigo o anil Podemos generar diferentes colores Vamos generando Diferentes colores de azules Dependiendo la cantidad Dependiendo de la cantidad Dez descent Dependiendo the amount Of O combination In Y También Dependiendo 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 de la cantidad Dependiendo de la cantidad De cans So depending On el número En la Sega De los Die toi Oh Marcas para adelelantar Con la cancha de la granada, el ácido que tiene la granada es un planta que se trata para hacer diferentes formas. Con la cancha tenemos una manita diferente. Con la ruta del abogado, se puede empezar a usar la ciencia de diferentes formas. Y así como estos segmentos, usamos también la botinilla, diferentes plantas que podemos llevarnos todo el día. Así que usamos diferentes plantas, pequeñas luces, para que no se termine todo el día. Bueno, hasta ahorita he trabajado solamente con el bachete, un poquito, porque para hacer una pieza de este tamaño, me lleva una semana. Por ejemplo, esta pieza que quiero hacer, un coyote, como les dije, esta es la parte de los brazos. Los brazos, los brazos que estoy trabajando aquí, y la pierna que empieza a sacar de este lado. Voy a sacar la cabeza, pero en lo que estamos platicando voy a seguir avanzando a ver si lo logró que lo pueda hacer más terminado. Me voy a hablar. Así que a la gente se llama en el 7eee opinion. Normal, en el 7-4, es el 7-4, es el 7-4, es el 7-4, y él es el 3 de la arte, y es el 9 de la gente que está hablando. Un momentito, voy a lavar mis manos, Maddy va a platicar. pero, por mí, si estás en el periodo de crisis, no vas a escuchar el video, pero no vas a escuchar. Ok. Como hemos visto algunas fiestas sobre algunas funciones de dos o tres animales. Así que, como pueden ver, todos estos fiestas pueden jugar, tour, tríos, fusions de diferentes animales. Anteriormente, nuestros abuelos, nuestros ancestros, asignaban el animal proyector dependiendo del día y del mes y del año a la distancia. So, PCRs is going to sign our protective animal, depending on the age that are not in the year you are born. En mi caso, yo soy un abuelo, un mar que es un abuelo, y es un abuelo. Correa, soy un abuelo. Es decir, I am un abuelo. Por año, 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 por año. Este es el ejemplo de una belleza. Y… Muchas veces se malentiende como el camarero o el rujo, pero no para nosotros es nuestro animal y esa es una fusión en el año y en el día en una sola vía en el caso de So this is in our top of the culture our future our day our month together one piece Bueno, en los bares de Bahára y Ococan por ejemplo cuando presionaba la palabra naval antiguamente la gente lo relacionaba como algo de piano pero fue porque la realización cuando llegó a nuestro bares lo que quería es que no se vieran las costumbres antiguas hasta la poqueta So previously in Oaxaca cuando you mentioned the word naval people thought it was like who relate to evil or the devil Pero cabe mencionar que la palabra diablo los zapotecos no lo saben entonces para nosotros era la forma del eterno miedo para no seguir con nuestras tradiciones cotugas however there were a devil en la zapoteca so it was only to still the devil here y por letras hace años mucho tiempo cuando habíamos cogiendo nuestro naval en nuestra zona ahora en los últimos 50 años ya puedes hablar claro esa palabra la zona tu naval pero hubo mucho que era más So previously it was all an hour was related to Peter in Inan Cruz and Canaan and in the last 50 years it had changed Y esa historia de los navuates y las chonas cuando se la publicamos a los productores de la película de coco fue cuando les llamó la atención y fue cuando llevamos la historia de los navuates y de las zonas de los agerines a esa película So they actually brought that story to the producers de los bufi coco en el suegro de navuates en las zonas que eran en la de lindes Y por eso ellos empezaron a dibujar los aguares comadas porque en la gente en su casa de ustedes siempre estamos haciendo funciones de animales So that's why they came at Jaguar with the wings because we are making los fusions of animals in our workshop Y nosotros hemos continuado por las agriculturas a poder hacer todo estos animales Y we have continued making this culture making these animals so we have es plástica, bienesos, y hacemos diferentes trabajamos ya con los derechos de campeones so now the workshop is a school they don't only work with the animals but they also make things about materials such as plastic or paintings and other materials el arte que ustedes ven en la pantalla es parte del tipo de trabajo que tenemos the format you see is part of the team of people that work together y donde vamos ganando prácticamente vamos enriqueciendo las ideas de cada uno when they did reach the ideas y vamos prácticamente al mismo grupo compartiéndole todo lo que llevamos aprendiendo y pues hemos tenido la oportunidad de salir en España y creo que es el país como la gente se vea pero también ya hemos salido un poquito más allá no? en Brasil, en Alemania y en Estados Unidos y en Estados Unidos y también viven en Japón, Italia y Germany Y pues como les decía antes ayer, ya no solamente es en la comunidad, sino que es una escuela. Nos visita diferentes instituciones de dentro, y fuera de país. So, workshop, es la que sacó en la vida, y está a la institución que se convirtió en la comunidad institucional. Y lo que hacemos es empezar a buscar cómo lo hacemos con diferentes materiales de los niños, planos y budistas. So, we start by demonstrating with different materials on it, how the children can use them. También estamos hablando de lo que tenemos, hogares de niños, de los 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 niños y de los niños. Y también hemos pedido visitas de universidades de Coen, que estudian diseño, arte, y que hace un mes estaría como todos en la calle. Y they help visitas college students who learn about it, and they also stay and do an internship. So, because of our work, we have won several awards, and two years ago, we wanted a work called innovation award. So, that's part of the workshop for the introduction of what we do. One of the work we do is to continue to develop our work is the carnival. So, the carnival pintapete, it doesn't really be ostentatious, but we use a mask in the festival. Y lo pintamos en el mundo, y lo pintamos a la panama. Digo, no pintamos porque ahora, en los últimos cinco años, la gente está haciendo salir en Canadá y en el mundo. Y lo pintamos, y lo pintamos porque ahora que ven ya, en las últimas cinco años, han sido también partos de carnaval. Y también tenemos distintas personas de cada país haciendo diferentes proyectos. con nosotros. So, we have people from visiting us, making different projects, and visiting our workshop. Uno de ellos es que viviendo en nuestra escuela de talleres. Tenemos una clase de economía. We also have a space for jewelry. Y la base principal en nuestro taller es trabajar en humanidad. So, one of the principal goals of our workshop is to work in a community. La comunidad es uno de los resultados más fuertes que tenemos dentro del taller. The community building is one of the strongest goals that we have inside the workshop. For us, it's a very important word because there are three places that sustain it. Es como la palabra de la mesa. Es muy extensible. Es una palabra de la mesa, es muy extensible. No solamente solo de los países, sino es poder contribuir a los cantores. It's not just the essence, but it's to contribute to our community ourselves. Y estos tres pilares son, and these three pillars are, es enseñar, to teach, compartir, to share, and to contribute. Y es así como. Enseñando, compartiendo, y una de la construcción importante. Es contribuir con nuestro entorno y con nuestra academia. And this is how we started. One of the areas that is very important is to share. Y eso que vamos a poner un video. En lo que el taller ha estado haciendo en el instituto diplomático, es un programa de trabajo. So, en verdad, that was great video. It shows what they've been doing in the last few years. It's very important. Just a little bit of time. For me. For me. Or back. Let's go. Over here. Now they tend to share. estimar el terreno, buscar parimetrales para la cerca y poder plantar 9.000 árbolitos para empezar. Actualmente, el taller cuenta con una producción igual de 15.000 árboles de copal, que ya no depende de otros viveros para comprarlo. Por cuenta con un vivero propio, el cual produce copal en plantas de ornato. Cada año tenemos la fortuna de contar con la ayuda de amigos que vienen de otros municipios, estados e incluso países que se suman a nuestra causa y comparten con nosotros la dicha de poder regresarle un poco a la tierra. Sembrar estos árboles hoy significa un legado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que serán los que disfrutarán de la sombra de los arbolitos. Además de esta, participamos en otros esfuerzos de reforestación en diferentes puntos, colaborando y cooperando con autoridades municipales y con la comunidad. En San Martín, el Cajete y las comunidades alitañas, estamos unidos y comprometidos por la conservación de nuestro árbol sagrado, el copal, que es la materia prima para nuestro arte y nuestra conexión con lo sagrado. En el taller tenemos la visión de seguir reforestando. Nuestro compromiso también es con el medio ambiente, es una responsabilidad social que seguiremos revisando año con año. En el taller que acabó, en el área de burning up les. Bueno, pues esta es la parte de nuestra contribución pero algo muy importante es que alguien misma preguntó que si en un futuro íbamos a abordar los datos es una pregunta muy importante porque en un día nos vamos a tratar de hacer las cosas que nos vamos a hacer y quiero que sepan que no y quiero que sepan que no y actualmente en el taller estamos dando la vida a los 2.1 en el workshop y estamos rescatando que por alguna razón murieron y estamos dando la vida a los 2.1 y todos los que tenemos es 1-2 muchas gracias y todos los que tenemos en la laboración y todos los que tenemos en el taller 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 nos coaching Gracias. 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 Bueno, voy a contestar un poquito, le puse a la tensión. Mire, nosotros, como de ayer, hemos participado con muchos compañeros artesanos, dando la indirección de nuestra experiencia, así como el día de hoy vinimos a practicar nuestro trabajo. Gracias, le doy muchas gracias a Jorge, a todo el equipo de mercado, porque es la primera vez durante 20 años que he venido promoviendo, hace 25 años que hemos venido promoviendo los alegres en los Estados Unidos que nos dan oportunidades. La lucha de conseguir que el Museo de Tesonía escuche tu proyecto o escuche tu arte fue difícil, no fue rápido. Luego, para visitar, para gober a par en San Diego, hace 20 años, fue una oportunidad de una persona que asustó un poco más interior en el campo. Cuando yo regresé a Oaxaca, a ver si iba, voy a hablar mucho en español, perdónenme, me va a salir del corazón. Entonces, eran los más conocidos en los Estados Unidos que viven, desgraciadamente así nos tocó. Y lo que María Jacobo fue, es que nunca nos politizamos. Todo el tiempo tuvimos que, de cada pesito que después han, porque muchos amigos aquí son colectivistas, que nos han comprado, es regresar un poquito a esos proyectos de enseñanza, de la valoración de la materia clima, de regresar el maíz, porque no solamente, y pensar siempre en hacer una escuela. Eso, yo se los he platicado a mis compañeros de mi edad. Juntos hicimos un proyecto que se llamó Manitas Párticas. Yo fui, toqué las puertas de Polar, y le dije, porque, me dijeron, ¿qué necesitan? Porque ya siempre los políticos no saben, ¿qué necesita? Realmente, yo, artesano. No, 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 no. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sobre los compañeros de Olinaná y diferentes compañeros artesanos, que están haciendo este tipo de proyectos, que están haciendo este tipo de proyectos. Ahora sí que ellos no han servido también de inspiración. Tenemos poco contacto, pero compartimos mucho esta silencia. Es muy probable, gracias a mi inspiración. Un poco de contacto, un poco de contacto, para que la gente, gracias a mi inspiración, porque dice que es. Ambos estamos llevando estos proyectos solamente con nuestro recurso. No hay una institución, el gobierno, que nos esté apoyando. So, both of us, both of us, both of our organizations are bringing these ideas with our own resources, and we talk about the institutions that are supporting us. Nosotros, al igual que nuestros compañeros de Olinaná creemos que esto va a funcionar si lo seguimos impulsando por nuestra parte. Just like our president, in a lot of projects, we know that this is a work, we continue to make it all. y así es que a cada día de hoy, todos estos proyectos los intentamos con cada venta de cada una de nuestras empresas. All these projects, we support with the scale of each of those pieces they'll have. Y la Escuela de Artes y Oficios, la pensamos intentar con jóvenes que vayan de otros lugares, hacer estrategias, nosotros les compartimos y ellos nos compran. So, the workshop is supported by the other, by the resources that the other young people will also enjoy to do internships and work in other workshops. Muchísimas gracias, gracias por la atención, gracias Jorge, gracias Jorge, una gran oportunidad, gracias por la reunión, con las puertas de seguridad, estamos muy agradecidos, y no sé, como haces la casa de mi vida, porque para nosotros, tan hombres con los espacios, es seguir dando vida a este proyecto. So, I want to thank Jorge, and all of you for the support now, because by getting this back here, there's a way to give it a laugh to our work. All right, because we have a, we're ready to blow on time here, but go ahead and do two more questions, I want to pass the mic over on this side. Thank you again for being here with us in Dallas. Can you explain a little bit about how you influence the weakness and values when you talk about? Bueno, ¿cómo va a influence cuando en el people en el fiscal y en el go en el go allá ? y nos vamos a ir a nuestro workshop y ellos empezaron en el primer uno de los pedidos choros que tenemos que vivir en la edad. El primer doctor es para ir a conocer con Blue Cross and Blue Cross that had in the workshop. Nos mataron del proyecto, de lo que querían hacer, pero les voy a ser muy sinceras. En principio, no les hablo de acuerdo. So they split from the idea, but to be very sincere, at first, she was not in Alvarez. En principio, en nuestro trabajo, dentro de su proyecto. Y dice, I was coming to my husband, I remember this topic, in particular, and how the criminality death results by us. Él les había explicado parte de todo lo que hacemos. Y fue así como ellos durante cuatro o cinco años cada vez muertos estuvieron ahí a los dibujantes. Y la experiencia comienza porque nosotros siempre estamos hablando de que los saberes son ideas espirituales. Las toras y los saberes. Entonces, ellos nos decían, ¿y qué animalito representa el inframundo? Y le dijimos la serpiente. Y, ¿qué animalito representa el poder? Y le dijimos el avar. Después, nos decían, ¿y cuáles son las ideas espirituales? Tenemos tres. El amarillo, el perro, y las coches. No, te caras, te caras. Pero todo eso nace cuando le dimos una demostración, como muchos saben en la calle, de las zonas, de los saberes que son espirituales. No, si. No. So, he, um. He said that he is a slave. They want to know what animal represent the inerworld. The spiritual animals that represent the underworld and the dead world. And he explained that there are streams that are by the . en el hog, en el delbar, en el serpente, en el serpente más representan el mundo. Y les gustó mucho la historia, y a nosotros nos gustaría ayudarlo al día de muertos, porque si ustedes se dan cuenta, el día de muertos en México es tradicional en todo el país, pero los mares los celebran diferente, los apotecos diferentes, y en el centro diferente, y todos los altares son católicos, y nosotros en Pucasa, en el Calier, tenemos una carta hispana. Entonces, si les decían, ¿cómo lo llaman? Y fue cuando se nos escuchó la idea de poner los proyectos con los cinco cultos. Eso. Y en el calendario sapoquetico, pues tenemos el día que representa el calendario de muertos, que es el amarillo, y el número seis, que es una canapita dibujada en el calendario sapoquetico. Cuando se practicó esto, les interesó, y de esa manera llevaron de una forma digna, los alegríes, como guías espirituales, y se piedra el cuerpo. Y ahora, pues, los alegríes van a ser más conflictos de todo el mundo, porque es una gran promoción, pero de la cultura completa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias. 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 Gracias.